La iglesia votiva en Viena y su altar a la Virgen de Guadalupe. Entraré en tu casa con holocaustos, para cumplir los votos que pronunciaron mis labios y prometió mi boca en la angustia. Con estas palabras una persona que justo ha escapado de la muerte, está dando gracias a Dios de su liberación. El 18 de febrero de 1853, el húngaro Johan Libeni intentó asesinar al emperador de Austria, Francisco José I. Milagrosamente el emperador no fue herido. Para agradecer a Dios, su hermano el archiduque Fernando Maximiliano, futuro emperador de México, hizo un llamamiento para recaudar fondos para la construcción de una iglesia dedicada a la memoria de este suceso. Es así que votiva o votivo es el término de una ofrenda, usualmente en forma de pintura, placa o veladora, donada para conmemorar un evento importante y como agradecimiento a Dios por el libramiento de situaciones difíciles o de predicamento. Esta iglesia construida en 1879 de estilo neogótico, tiene en su lado norte el altar de la Virgen de Guadalupe más grande fuera de México. El archiduque Fernando Maximiliano, quien construyó la iglesia, se convirtió años después en el emperador de México. A la vista de esto, pareciera que la iglesia estaba predestinada para albergar a la milagrosa imagen mexicana de María. Curiosamente, México fue el único país que protestó contra la ocupación de Austria por Hitler. Una mujer austriaca que había vivido mucho tiempo en México, comisionó al artista Hans Schweiger para pintar una copia del original. La imagen fue consagrada en 1954 por el cardenal Theodor Initzer. Schweiger mismo diseñó más tarde el vitral que está encima del altar. El vitral presenta escenas importantes de la narración del acontecimiento. En la parte de abajo del vitral está escrito del apocalipsis, una gran señal apareció del cielo. Una mujer revestida de sol, la luna bajo los pies y en la cabeza una corona de dos estrellas. Estaba encinta, dio a luz a un hijo varón. Al centro se ve a la madre de Dios, como se describe en el apocalipsis. A la izquierda, Juan Diego de rodillas y con la imagen de la Virgen en su ayate. A la derecha, su márraga, recibiendo a Juan Diego y la basílica anterior a la actual. Por encima de la Virgen, el niño Dios parado sobre el globo y pisando la cabeza de la serpiente. A la izquierda del niño vemos a Juan, discípulo favorito de Jesús. A la izquierda, a Juan el Bautista señalando a Cristo como afirmando, este es el hijo de Dios. Esta iglesia en Viena es sitio obligado para todo mexicano que visite esta ciudad. Así lo testimonian las veladoras encendidas a sus pies. Gracias por ver el video.